Música 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 Que hay que ser свое La vida es un maldito Que hay que ser Tu agredas la fiesta No se habla No se habla No se habla No se habla La verdad que yo te chez La verdad que y te gathered No, no, no No, 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 no La verdad que me di Isabella Están tus amigos ¡Gien! I love you, baby I'ma stimulación y tung�ião ¡Suscríbete al canal! 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 La la te kanimindo, la la te fudumindo Polo mnadudu te kanimindo, nate fudumindo Furuduma motinyoto, jandi mbambu ala dianamo Yafan dianamo kaniyogon yafanema Yafan 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 Alibamo milidi dianamo ma tussussuma Alibamo milidi dianamo ma tussussuma Alibamo milidi dianamo ma nima tussussuma la ugao Ote di alaye tussussuma pala di a yegao vila le wala Alibamo milidi dianamo Ni ala kakuna di adima kile sanfuru ke berela Ni ala kakuna di adima kiswa di anangela Ni talake bonasi wola hidi anamo bambu Moussumi nuye ke bonasi la alama ke bonasi di ala lula Amina 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 Yafan Moussumi nuye ke bonasi la alama ke bonasi di ala lula Amina 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 Yafan Amina 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 Moussumi nuye ke bonasi di ala lula Amina 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 Guha Amina 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 Out of a million, you stand as one, the outstanding one I look into your eyes, girl what I see is paradise You captivated my soul, now everyday I want you more I cannot deny this feeling, I'm feeling inside No one can take your place, you can take your space That is a fact I cannot erase And no, you are the one that makes me smile Make me float like a port upon an island Girl, you are my African queen The girl of my dreams You take me where I've never been You make my heart go tingling, darling You are my African queen The girl of my dreams And you remind me of a thing That is the African beauty You are my African queen And I know, oh yes I know ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Son people hero to sell their market Son people hero to open and Son people hero to go to school Dada hero, dada hero Dada hero, dada hero Hey, come! Everybody got a hero, yeah Look at that Wallace volleyball This go to OJ, OJ guy uno hero Dabene, 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 dabene Yibai, 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 yibai At Scotsu, 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 Scotsu Oh la la! Your hero is your hero My hero is my hero Dada hero, dada hero Son people hero to be up and down in the street Son people hero to be conseneta Dada hero Dada hero Dada hero Dada hero Dada hero is to produce music Dave man, is he saying Agwai ho Male Male, 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 Male Hotelya sea her out to be O screen got taken like Evigi, eh O tala yashia Male, Mane, Mabe Gata Si h smashedes ni Toma Richo Toma Richo Oye, Toma Richo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡SCuríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta! Oh, let go, let go, let go, let go Everybody quiet down, quiet down, mama, go to mama Oh, oh yeah, 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 uh-huh, uh-huh The level of our movies, yeah Let me on a day, it's busy, busy, busy And I don't know what to do, I need to say hello Like it was you can't do, Johnny, give it to me I say you want my reminence, you want your kiddie, baby Johnny, oh, Johnny, oh, I'm with you to my darling Where is my darling, Johnny, oh Who you know, Johnny, who I sit young I don't see my darling I don't know what to do So let's get that voice You start playing She got a voice Green 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 Why you know One ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Sí! Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all Of me And you give me all Of you Give me all of you Hearts on my table With walls showing hearts Resting here all the way time Cluck me Cluck me Cluck me Junkie 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Are you ready? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ni formo ni pa' ir a, y ya le digas Si yo malas fin y yo pa' ir a, y ya le digas ¿Vale? ¿Vale? ¿No te lo prometiste? ¡Adiós! Ni pisa no, ni yo lo quiero y enjardaré Porque ni de en cambio, y 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 en cambio, yo Si yo te cari cala, cuando te siga la Y yo, y va que el poco yo me la tira Meni no me lo quiero, yo te lo maseñigo, na Meni no ca' digo, yo te lo lees, yo te lo leo, y yo te lo leo Y yo te lo soñé, na Una sada porque me soñé, y te da Ni yo te vida, la bola, la moco, y yo te ¡Gracias! 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 ¡Gracias!